Tu perfuma como fumas tu grande boca Sé que eres mentiroso pero no me importa Chicle y colón barato, ve dame más Tu boca, tu pelo Si tienes la mañana no te voy a llamar Porque soy independiente, tengo propio lugar Aunque me gustes no te amo porque soy especial Tu boca, tu pelo Si tienes seda ahora yo te daré de sombrer Tus pisos, también es No me importa, es físico No me importa, es físico Pero te quiero ahora mismo